La pupa es el estadio por el que pasan algunos insectos en el curso de la metamorfosis que los lleva del último estadio de larva al de imago o adulto. A diferencia de los estadios larvales, el de pupa es un estadio de relativa inactividad aparente, que es muy activo en realidad. Muchos se ocultan o encierran en una cápsula para protegerse mientras los órganos juveniles se reabsorben y el organismo adopta una estructura totalmente diferente. No se alimentan y suelen estar inmóviles, aunque las pupas de los mosquitos tienen tanta capacidad de movimiento como muchas larvas para evitar los depredadores. Solo los insectos o lometábolos pasan por un estadio de pupa y es transición esta lo que caracteriza al superorden endopterigota, que abarca más de 7000 especies en los órdenes megaloptera, neuroptera, rapidioptera, coliáptere, strepsiptera, jaimenáptere, lepedáptere, trichoptera, diptera, mecóptera.